Yo creo que nos gustaría haber llegado más lejos, sobre todo porque estas chicas y el cuerpo técnico lo merecen después de la trayectoria y del trabajo hecho aquí en Papúa. El partido es un contraste de sensaciones porque creo que ha sido nuestro mejor partido, sin embargo nos quedamos fuera de la competición. Estoy orgulloso de todas las jugadoras, de cómo han llevado a cabo el planteamiento de su tranquilidad y calma para desplegar el juego en su mejor versión el día de hoy. Y creo que tienen un futuro por delante maravilloso, que es solamente un torneo más, que han demostrado que tienen capacidades para jugar a fútbol como nadie. Han dado un gran espectáculo, creo que hemos sido una buena imagen de selección española aquí en este Mundial. Todo el mundo nos admira como grupo y sobre todo a estas jugadoras que valen mucho y que tienen un futuro muy prometedor. Creo que ha habido un momento en el que se nos daba por muertas y ahí es donde el equipo ha demostrado lo que es, lo que ha venido siendo durante toda la competición, durante todos estos años. Ha sido un partido muy duro, la verdad es que Corea es un gran equipo, pero bueno, me quedo con lo que hemos hecho. Creo que el esfuerzo es innegociable y que es impresionante lo que se ha hecho. Hay que seguir, es la primera vez que llegamos a esta fase y bueno, en estos momentos estamos tristes, pero nos vamos contentas, orgullosas de lo que hemos hecho. Y bueno, seguiremos llegando a Mundiales, España seguirá estando en finales y bueno, creo que hay un gran futuro y seguro que en los próximos campeonatos irá genial. Bueno, llevamos juntas desde muchos años atrás, tanto las que vienen por primera vez como las que ya llevamos más tiempo y estoy muy orgullosa de ellas, estoy segura de que las que siguen aquí van a demostrar y van a ganar campeonatos por nosotras también, las que se quedaron en casa también. Y bueno, no ha podido ser, lo hemos intentado hasta el final, hemos luchado, para mí son todas unas campeonas, incluido todo el staff y todo. Y bueno, decepcionada por una parte porque me venía con este equipo llegando muy lejos en este Mundial. Teníamos un equipazo y le hemos hecho cara a una gran campeona como Corea, que nos ha costado caro nuestros fallos, pero hemos estado muy superiores, yo creo. Y bueno, ahora cabeza arriba, empezar en el club y que esto no acaba aquí. Y las que siguen, pues lucharán por devolver a nosotras también todo eso que merecemos y nada, contentas de ellas y contentas del equipo. ¡Gracias!